1, 2, intro, 2, 3, 4 Intro, 3, 4 Repetir la intro, 3, 4 Intro, 3, 4 Verse 1 3, 4 3, 4 Verse 2, drums in 3, 4 3, 4 Chorus 1, breakdown Verse 3, drums in 3, 4 Verse 4 3, 4 3, 4 Chorus 1, all in Chorus 2, pasando tiempo 2 1, 2, 3, 4 Chorus 2, pasando tiempo 2 Bajar intensidad 1, 2, 3, 4 Puente justo pasando tiempo 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3, 4 Juntos. Uno, dos. Uno, dos. Juntos. Uno, dos. Juntos. 1, 2, 3, 4 Course 2, All In 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Refrain 1, 2, 3, 4 Repetir 3, 4 Repetir 3, 4 Forte 3, 4 Refrain 1, 2, 3, 4 Repetir 3, 4 Repetir 3, 4 Forte 3, 4 Salida final 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias.